Bienvenidos al canal de Bestacube, hoy estoy enfadado y el tema es para estarlo, lo que os voy a enseñar hoy os va a llevar por el camino de la locura Este hack, glitch, bug, error, no se muy bien como denominarlo pero lo que vais a ver ahora mismo os vais a quedar locos De verdad os lo digo, no se si me va a salir, si no me sale pues os mostraré un video de una persona glosajona que le ha sucedido Y vais a flipar, por ello os voy a pedir que hoy lleguemos a la friolera de 150 likes Porque esto es un error que lleva bastante tiempo y que parece que nadie lo había probado Así que quiero que todo el mundo reviente el botón de likes de este video y lleguemos a los 150 likes en nada, o sea antes de 24 horas Darle caña, darle caña y fundirlo Dicho esto también voy a dar explicaciones para la serie de bobos que suelen aparecer constantemente por algún video Ayer subí un video al cual hubo gente que le dio dislike donde el título era Último día para reclamar tus regalos en Pokémon Unite Y hago referencia evidentemente a una cosa que se terminaba ayer que era el torneo El primer torneo que hubo especial de Pokémon Unite Donde podías participar en la región japonesa y que daban una serie de recompensas a la gente Pues que evidentemente consiga clasificarse en el torneo No hace falta ser el que lo ganes, vale Todo el mundo que participe obtiene algo, pero el que llega a más rangos obtiene regalos o recompensas mejores Esto lo expliqué en el video, pero como venía algún bobo a decirme No, que clickbait, clickbait de que Si dan regalos y es el último día para poder participar El título es último día para reclamar tus regalos O sea, uno los regalos que te dan por participar Y uno que se termina, o sea que se terminaba ayer, se terminaba en ese día No entiendo muy bien, ¿qué título quieres que le ponga, tío? Le pongo, oye, mañana, hoy acaba, hoy termina el torneo especial de Japón Donde puedes conseguir increíbles regalos dentro del juego Sí, pongo un título de 300 caracteres Para que tú que eres bobo lo puedas comprender, ¿no? Bien, así me gusta Decir que está de más que esa persona que puso ese comentario tan ridículo Estás oculto, ¿vale? Estás oculto del canal Te digo, pues si intentas comentar que no vas a poder comentar A todo el que comente boberías lo acabo ocultando porque es perder el tiempo Dicho esto, gracias por el apoyo Gracias por los 130 likes creo que hay Y evidentemente gracias a todo el mundo que está ahí día tras día Os recuerdo que el Pokémon United actualmente no tiene muchas cosas, ¿vale? Y yo soy una persona muy activa por el canal Os intento traer muchos vídeos Pero no os puedo traer dos vídeos al día O varios shorts o varias cosas Cuando el juego no se está actualizando Hasta el día 22 de septiembre El juego va a estar muriendo Y por cosas como las que os voy a enseñar hoy Es por lo que la está palmando Nos vamos a meter en la partida de práctica Y os voy a enseñar el gran error que hay ahora mismo Dentro del juego Y es algo que deberían sí o sí arreglar En un corto plazo de tiempo También deberían corregir todos los Pokémon En el que ya he hablado de ello Ya he hecho dos, tres vídeos Sobre los nerfeos a Pokémon Ni sobre los nerfeos a objetos Deberían ya implementar algo En los días que han pasado Solo han buffado a Blissey No han tocado a Blastoise No han hecho nada con el stackable del Buddy Barrier Que es literalmente un abuso Para boostear cuentas Porque tú tienes Buddy Barrier Y boosteas la cuenta hasta donde quieres Y eso es patético Pero bueno, sin más dilación Y sin más relleno Nos metemos de cabeza En el error del juego Y en algo que deberían corregir Ya de ya Vamos al botón de práctica Que tenemos aquí arriba Y nos metemos en la sección de práctica De área de práctica Una vez estamos en esta sección Buscamos al Pokémon Que os voy a enseñar ahora mismo por pantalla El increíble y magnánimo Lucario En el equipo contrario Podemos poner a quien nos dé la gana Que no nos va a afectar mucho Como veréis Yo no tengo objetos con Lucario Porque nunca lo he jugado En el tema de objetos No va a hacer falta Que os pongáis absolutamente nada Pero bueno Yo me voy a poner aquí Lo primero que pille Tengo el Score Seal A nivel 17 Juraría que lo tenía Ah, en esta cuenta no Es verdad Que es mi cuenta secundaria Bueno, pues me pongo Los únicos tres ítems Con los que he subido a Ultra Bueno, aquí estáis observando Que he subido con tres ítems A la categoría de Ultra En mi cuenta secundaria Como veis El sistema de Ranked Está literalmente roto Seleccionamos a Lucario Contra cualquier enemigo Y nos metemos en partida Para que veáis Que no hay trampa ni cartón Estáis viendo aquí La pantalla de carga De Lucario Contra Kramoran Voy a hacer un mini corte Pero ya os digo Que no toco absolutamente nada Simplemente es una pausa Vale Ya está prácticamente La pantalla de carga Como habéis visto He dejado que Que se viese un poquitillo La pantalla todavía Yo voy con una serie de lag Por lo tanto Lo que voy a hacer ahora mismo Me va a generar Otro poquitito de lag Así que voy a hacer un corte Fijaros en el tiempo ¿Vale? Vale, ya estamos Lo que he hecho Es cambiarme el cable del monitor Porque si no Yo iría con lag O sea, vosotros lo vais a ver bien Pero si yo juego de esa manera Iría como con dos segundos Y sería imposible Mostraros este error del juego Lo primero que tenemos que hacer Es mediros aquí Esto lo podéis hacer En una partida normal Yo ahora mismo Me voy a subir El nivel que tengo Simplemente para mostraros el truco Porque es a nivel Un poco alto No hace falta estar al 15 Pero bueno, me voy a maxear al 15 Porque así soy yo Nos subimos el power Nos subimos el bone rush Y ya está Con eso que me acabo de subir Ya es suficiente Diréis, bestote ¿A qué te refieres? Ahora lo entenderéis ¿Vale? Venimos aquí, por ejemplo A la calle central Lanzo esto Y vais a ver lo que voy a hacer Chavales Oh, por un pelo Por un pelo Por un pelazo De lo que se trata el truco Es que Ya lo habéis visto, ¿no? Básicamente lanzas el bone rush Este que estáis viendo aquí Y cuando tú lo lanzas Te haces un bug Oh, no me da tiempo Por una milésima Pero ya sé básicamente Cómo hacen esto Lo podría comprobar En mi cuenta principal Y esto sería muy sencillo Aplicando un poco de CDR Básicamente lo que ocurre Es que tú al lanzar El bone rush Cuando tú te vas a base O sea, te daría tiempo humano A irte a base Y volver a calcar El bone rush No sé si esto lo han corregido ¿No? Ahora mismo a mí no me está saliendo Pero como os he dicho Tengo un comodín Tengo un Nash Bajo la manga Y es que esto surgió Hace un día Por lo tanto No debería estar ni parcheado Es un error ridículo Y lo tenéis por pantalla Ahora mismo Vamos a ponerlo En pantalla completa Para que lo podáis ver Básicamente lanza el bone rush Se hace un bug Como he hecho yo Y vuelve hasta donde había lanzado el hueso O sea Mira lo que hace el eucario Que se va a base Y vuelve todo el mapa Todo el mapa En una milésima de segundo Esto creo que es viable Poder hacerlo Yo creo que a lo mejor No soy capaz Por alguna razón No sé si este tío Lo está haciendo Porque lleva algún ítem Para ello Pero es como que A lo mejor lo calca súper rápido Creo que igual Si lo hago súper rápido Lo acabaría consiguiendo No sé qué opináis al respecto Lo voy a volver a intentar Como última vez Porque así soy yo Vamos a volver a intentarlo de nuevo Pero vaya No sé No sé muy bien Cómo lo ha hecho el tío Aquí le ha dado back Bueno increíble Si se decía hacer back el juego Sería espectacular Oye Si le apetece Si le apetece Estaría bien La verdad Lo que pasa es que ya sabemos Cómo es El increíble unite Que a veces calcas algo Y no funciona Vale Y ahora Uy Casi 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 lo hago Casi Ha estado cerca Ha estado muy cerca Por una milésima de segundo Creo que lo habría que ajustar más Creo que esto lo probéis cada uno Desde vuestro dispositivo Se puede hacer Como habéis visto O sea no hay ni trampa Ni cartón Tío Si quiere hacer el back El juego es estúpido O sea literalmente Nunca he visto algo tan ridículo Como Tengo que calcar diez veces El botón de back Uy Dios Por una milésima de segundo Por una milésima de segundo Tío Vale Tiramos esto otra vez Ahí está Es imposible Tío A mí no me sale No sé por qué no me sale Creo que si probase Con el celbe el puesto Y el amplificador de energía Creo que en teoría Sí que podría En teoría Es como que Debo tardar mucho En hacer el back Quizás No me deja No me deja No sé muy bien Con por qué no lo consigo yo Tío Qué frustrante Os podría grabar Doscientos intentos Pero bueno Quiero que esto sea Verídico Mostraros el por qué A mí no me sale Que puede ser Porque no lo hago bien Es que justo Si me espero A la última milésima Lo cancela Tío Aunque ya esté la barra completa Lo cancela Eso no debería ocurrir Eso no debería ocurrir Ya No deja No deja Pues lo he hecho perfecto Ahora Se me hace extraño No sé si es que a lo mejor Hago algo mal O hay alguna manera Hacerse el back Antes A ver Vale Esto por un lado Y Bueno Ha sido una rayada No sé si eso Ponerlo en cámara lenta Me ha rayado Me ha rayado No sé si ha ido a la base Creo que no Pero bueno Este es el gran error Que está habiendo Dentro de Pokémon Unite No tiene sentido Que un personaje Pueda volver de base En un segundo Ya sé que soy muy pesado Pero en el LOL Esto se puede hacer Con uno que se llama Echo Y no sé si habrán sacado Alguno nuevo Desde que hace que no juego Pero bueno En resumidas cuentas No tiene lógica Que Lucario pueda Imagínate Me cargo a todos estos bichos Y digo yo Me tengo que ir a base A curar Por ejemplo Pues hago así Y rápidamente me voy Y luego vuelvo Es absurdo Es muy absurdo Ya os he mostrado el vídeo Podéis volver a verlo Y espero con ansias Vuestros comentarios Al respecto De este error A mí no me sale Debe ser porque Lo hago mal Habrá algo que desconozca O no sé si es porque Lleva algún ítem Que yo no llevo Pero vaya El vídeo es de hace un día No sé cómo lo ha hecho No sé si es que tiene Algo que Que yo no tenga Que es raro Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!